El canal de la carne Bienvenidos al canal de la carne Hoy aprenderemos de donde viene la carne Y eso me encanta Sonrisas, casa de las chanzas Sonrisas, carne feliz Casa de las sonrisas Casa de las montanzas Y de allí viene la carne Ahora es la carne de animales He estado comiendo animales ¿Lo ves? Aprendes algo nuevo cada día Bien, vamos a dormir